Esto que acaba de ver fue grabado dentro de un hospital e infringe esta resolución del Ministerio de Salud que regula las actividades de visitadores médicos y otros agentes de las empresas farmacéuticas en los establecimientos de salud Lo llaman apoyo al paciente, pero no es otra cosa que una forma encubierta de promocionar y vender medicinas donde está prohibido Evidentemente para que se permita que un laboratorio, o sea a través de sus visitadores médicos que esté dentro de una institución, infringiendo la ley, las normas administrativas, hay intereses económicos definitivamente En esta directiva del MinSA y Dijemid, a la letra dice En los establecimientos de salud está prohibido que las actividades de promoción y publicidad de los visitadores médicos u otros agentes de las empresas farmacéuticas se dirijan a los pacientes y usuarios de los servicios de salud Nuestros colaboradores comprobaron que en varios hospitales de Lima esta directiva no se cumple Situación que por lo que se ve sería conocida por los médicos Otro de los puntos que no se cumple es el que dice Los establecimientos de salud públicos y privados deben garantizar la tranquilidad y privacidad en la atención del paciente por lo que ninguna actividad de promoción y publicidad farmacéutica podrá interferir con dicho acto Este punto tampoco se estaría cumpliendo Para los colegas también el tema es un tema ético, ¿no? Porque a veces se le da pues un beneficio al colega por recetar tal o cual producto No un beneficio que es económico Y esto va contra la ética Dicho en otras palabras, la medicina se vende en las farmacias No en los pasadizos, en puertas o en ningún otro lugar de los hospitales La corruptela para negociar con la salud Eso tiene un nombre y ese nombre tiene una sanción No en los pasadizos, en los pasadizos, en los pasadizos